Hoy firmando el segundo convenio de esta Liga Nacional para poder participar, como en nuestro gimnasio Tito Wilco no da las medidas necesarias, tenemos que venir acá al Boxing Club, donde fuimos muy bienvenidos siempre, desde el año pasado, esto nos ha unido más también en lo que es la faz deportiva. Bueno, un gimnasio sí, que es uno de los mejores del país, donde alberga una cantidad de personas importantes y que, como se vio el año pasado, digamos, en la inauguración, se ha colmado este estadio. Y esperemos que este año la gente nos siga acompañando, por bien del deporte, por bien de la Liga Nacional, por bien del hispano de Santa Cruz, porque cuando hablamos nosotros del hispano de Río Gallego, nosotros decimos que es el hispano de la provincia, donde nos tenemos que apoyar mutuamente. Como nosotros, la tarea que está haciendo el Boxing hoy en el fútbol, también hay que apoyarla, digamos, porque son representantes de la provincia. Y bueno, con respecto a la Liga en sí, sí, muy orgulloso. Este segundo año que nos tiene esta Liga muy importante, es la quinta a nivel mundial. Una subcomisión de basque que trabaja de sol a sol. Yo este año estoy un poquito más apartado porque estamos más en la dirigencia del club, pero siempre apoyando a los chicos, a la gente que se sumó, y a todos los programas que tenemos por hacer. Las expectativas son muchas, ya estuvimos el primer año, fue fundamental para nosotros, digamos, y como lo dije siempre, nosotros pasamos de hacer una pequeña empresa a una gran empresa, lo que es en la fase deportiva. Bueno, nosotros ya sabemos cómo es la Liga, todo el trabajo que significa la Liga es una logística muy importante, más teniendo en cuenta dónde vivimos, ¿cierto? Río Gallegos está muy alejado de todos los otros clubes. Y queremos, pensamos, queremos realizar, de llegar a hacer un pasito más en esta Liga. Estamos trabajando todos por eso. Yo lo que digo, este es un evento que se ve, o lo veíamos antes por televisión, el que lo podía ver. Verlo en vivo, el que tenía la posibilidad de ir a Buenos Aires o a cualquier otro lugar. Hoy tenemos instalado en Río Gallegos la Liga Nacional, donde está representada por 20 clubes de la República Argentina y tenemos la satisfacción y el poder verla en Río Gallegos, que es lo más importante. Y yo digo, un espectáculo que lo podemos ver 3 o 4 veces al mes, que venga la familia, que nos acompañe la familia. Y eso también deriva que su familia, después de ver un partido, y lo hemos notado el año pasado, va con su familia a comer a un restaurante, es la salida familiar. Entonces, es un lindo espectáculo. Invitamos a toda la gente que se acerque. Aparte, las entradas tienen un valor razonable, no hemos aumentado, digamos, en gran cantidad lo que se cobraba el año pasado. Tenemos una entrada de 60 pesos la popular, que por eso decimos que sea bien popular, que venga la gente, que nos acompañe, como nos acompañó el año pasado. Ante unos altibajos que tuvimos, que por ser la primera vez que participamos, estuvimos ahí, pero siempre lo bueno de esto es que la gente nos acompañó. Y antes, cuando terminó la liga, decía, ¿cuándo empieza la otra liga? Decía la gente, porque quería un espectáculo. Y hoy lo tenemos en Río Gallegos. Somos agradecidos a todo Santa Cruz, a la gente del interior, que en un momento cuando hemos salido, siempre nombran el hispano, el hispano de Santa Cruz. Y bueno, aprovecho también esta oportunidad para agradecer al gobierno de la provincia, a todos los sponsors que nos acompañan día a día. Ustedes van a ver el lunes los banners de vuelta, la gente que se ha acercado a colaborar de una u otra forma. Y eso es lo más importante, digamos, que la gente siga creyendo y nos siga acompañando.